¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Edge y hoy venimos con este super duelo 1 vs 1 en este caso nada más y nada menos que contra un creador de contenido oficial del juego, en este caso de nombre Jax, también es jugador del Clan Boy, pues un tremendo equipo de nuestra comunidad y pues vamos a ir pues narrando poco a poco cómo fue esta partida, lo positivo, lo negativo, la estrategia que hubo los match a utilizar y pues estuvo bastante bueno. Bueno, debo decirles que voy a ser pues muy sincero, incluso con mi propio rendimiento porque pues es la idea como tal de este video, así que pues vamos a darle chicos de una buena vez y pues aquí lo tenemos en pantalla, el formato en esta ocasión es al mejor de dos partidas, ok, pero en este caso pues nos fuimos a una tercera obligatoriamente, ok, miren que esta es una de las arenas más interesantes, en lo personal pues una de las más complicadas y debo serles muy sincero de que en esta primer partida personalmente pues me fue muy mal, creo que entre los nervios, el frío pues de la primera partida como tal, el compromiso, no, que implica un duelo de esta manera que es algo pues completamente amistoso, pues seamos sinceros de que todos siempre pues queremos ganar, no, no vamos a caer a mentiras, no. Entonces igualmente nuestro compañero Jack pues es un jugador pues bastante bueno sobre todo con el tema de los discos, ok, por ejemplo en este caso pues lleva a Stalker con Estefanía que es una combinación muy muy letal y no solamente eso porque pues también lleva a Guardián con los Dislauncher 16 y con Neymar, ok, Neymar MVP, vale. Así que pues quiero que tengan pues bastante presente estos datos pues para que vean lo complicado que puedo ver, haber sido pues frenarlo, ok. Esta primera partida les adelanto el resultado, fue una derrota para mí, de verdad que se notó, se notaron los errores, se notaron la falta de práctica en formato 1 vs 1, usualmente juego más 2 vs 2 o CPC, pero pues el 1 vs 1 que es muy parecido al 2 vs 2 pues no es exactamente igual, ok, además que estamos hablando de jugadores de más de 6.000 puntos de hangar, así que estuvo para cualquiera de los dos, no. Pero pues principalmente por ejemplo en este caso ese Guardián con Neymar me parece una combinación muy buena, sobre todo porque sabemos que el Guardián no es un mesh muy rápido, ok, tiene buena vida, tiene buen ataque, su habilidad colgar sistemas también es sumamente buena, sobre todo para poder hacer un poco de counter contra Source, ok, hacer esa contra a la traducción y poder frenarle un poco. Así que creo que fue los mesh que más dolores de cabeza me dio, igualmente ese Stalker con Estefaniano Piloto Legendario, en este caso correspondiente a las armas de guiada. Yo jugué pues con un poco a la defensiva pues quería también ver cómo jugaba este jugador, ¿no? En la primera partida siempre trato de usarla más como de análisis, ok, pues para saber un poco de qué forma el jugador se desplaza, cuáles son los puntos estratégicos dentro de la arena que utiliza para poder comenzar a jugar. Miren este tremendo error que tuve acá, que me costó pues la primera derrota en este segmento, y es que debía aparecer con Guardián para poder eliminar a su Sword, que está justo en mi punto de reaparición, entre los nervios, el miedo, la emoción y demás, termine apareciendo en un punto bastante alejado, ¿ok? Este tipo de duelos chicos, 1 vs 1, 2 vs 2, y me atrevo a decir que en todos el reaparecer rápidamente, el hacer el cambio de tus mesh es muy muy importante, ¿ok? Y no solamente lo van a poder ver acá en mi video, sino que también lo van a poder ver en el video en su canal, porque pues él también tiene lo que es la perspectiva desde su vista como jugador, ¿ok? Así que también los invito a que vean el video acá en mi canal, y pues también vayan a su canal que les dejo en la descripción de mi video, lo que es el link que los voy a enviar directamente, ¿no? Entonces, ese detalle, ¿no? De lo que es la precisión de los discos, del duelo 1 vs 1, es más que esta arena chicos, a mí en lo personal pues no es que me guste mucho, ¿no? Aquí creo que gana el que mejor pegue los discos, ¿no? También, pero es una arena muy 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 interesante, donde además te puedes ocultar, ¿no? Y no solamente eso chicos, es que además en la tercera partida, en la última, en la final, pues también nos volvió a tocar la misma arena, porque pues decidimos jugarlo de manera pues completamente aleatoria, ¿ok? Así que lo dejamos al azar, para mí no es una de las mejores arenas, pero pues bueno, es lo que tocó y pues tuvimos que jugar así tal cual, ¿vale? Como les comento, la primera partida siempre trato de usarla como análisis, ¿vale? Para ver a qué nos estamos enfrentando a partir de la segunda partida, y luego de esa derrota que como que te despierta de golpe, comienza a haber un mejor design al jugar, ¿no? Porque acá pues se nota que hubo falla al momento de lanzar los discos, el counter también de poder evitar un poco a ese guardián con las D-16, igualmente pues Stalker que está súper fuerte, ¿no? Son sus mesh principales, son un mesh ideales, y que sobre todo con esta combinación de pilotos específicos hacia el arma guiada genera muchísimo daño, ¿ok? También recuerden que acá en los lugares exactamente donde puedas desplegar los discos, o sea, por ejemplo, las columnas centrales o la columna central, donde están los puntos de reaparición, son claves para poder ser eliminado o eliminar a tu rival, ¿ok? Pues en este caso, pues mi compañero Jax, pues lo hizo excelente en esta primera partida, y pues de mi parte no pude contrarrestarlo, ¿ok? Se notó el frío, se notó los nervios, creo que pudo haberlo hecho muchísimo mejor, pero pues bueno, ese no fue el resultado en esta. Miren que volvemos otra vez con el inicio con Panther y los discos, yo creo que en esta ocasión tenía a Stalker también, y miren que como los dos mantenemos la posición, ¿ok? En estas arenas, y sobre todo en modos 1 vs 1, creo que hay dos puntos muy importantes a considerar, y es o te quedas en tu posición tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible aprovechando el radio de los discos, o atacas de manera completamente sorpresiva, ¿ok? Te vas con Swords, con Kill Shot, Missile Rat, o incluso con tus propios Stalker puede ser también, pero como que no, para mí como que no hay como un término medio, porque por ejemplo, que arte justo en la zona central de la arena, como que te ataco, como que no, como que me escondo, pero como que voy rápido hacia ti, creo que no es lo ideal, porque es que principalmente esta arena tiene tantas estructuras que en cualquier lugar te pueden hacer daño, miren este gravísimo error, que yo de verdad no vi donde estaba mi compañero en este caso, y atacó con su Stalker justo por la espalda, a partir de acá se me hizo pues mucho más difícil, ¿no? porque también recuerden que pues como lo pueden ver en pantalla, yo utilizo a Stalker con Mayor, ¿ok? No he podido hacer el cambio de implantes, a mí personalmente me gusta utilizar Estefanía con Panther, pero a veces siento que, creo que el mejor piloto para utilizarlo con Stalker y discos, es definitivamente Estefanía, ¿no? Otro error de mi parte fue el momento que lo eliminé, él apareció rápido con su Source, y yo iba de espaldas, ¿ok? No pensé que iba a aparecer tan rápido, y eso pues obviamente me quitó la oportunidad de poder defenderme un poco más desde mi punto de reaparición, y poder estar preparado para eliminarlo. Miren, otro error acá, terrible, si yo hubiese impactado a ese guardián y no hubiese chocado contra esa estructura, él hubiese paralizado y posiblemente lo hubiese eliminado, pero me faltó muchísima precisión para poder llegar al menos hasta la pared al frente, porque con el rayo de Source podía atraparlo. Pero bueno, pasamos a la página, primera partida terrible, ¿ok? Al saber de que su Stalker era su Mesh más fuerte, dije, voy a arriesgarme con Guardián, ¿vale? Voy a tratar en lo posible de eliminar la mayor cantidad de vida que tenga este Mesh, y luego voy a tratar de aparecer con mis Mesh principales con discos, y bajarle la mayor cantidad de vida, aprovechando que ya le había quitado un poco, ¿ok? Y me salió tal cual como lo esperaba, me hubiese gustado verle eliminar el Stalker, pero bueno, no fue así, es un Mesh difícil de eliminar, con muchísima vida, pero pues le quité como un 30-40% de vida, entonces ya iba en ganancia, ¿ok? Me di cuenta de que sus Mesh principales son muy similares a los míos, en este caso utilizando pilotos y armas hacia la categoría de guiadas, y yo dije, wow, tengo que tratar en lo posible de bajarle esos dos Mesh, porque con esos dos eliminados, creo que me va a ir mejor, miren como acá se me hizo un poco más fácil por eliminar a su Stalker, vuelvo nuevamente, no a mi punto de reaparición, pero así a esta rampa principalmente, porque es el punto en el cual tú vas a poder observar tanto izquierda a derecha, si tu rival aparece en esos puntos, ¿ok? Que están sobre esas rampas, muy cercanos a las columnas, entonces subiéndote acá, posicionándote justo, casi que en la zona central, puedes voltear tanto derecha a izquierda, y saber por dónde él va a aparecer, ¿ok? Acá creo que me eliminó mi Panther, pues era de esperarse completamente, pero me dio oportunidad de poder bajarle muchísima vida a su guardián, ¿ok? Así que el plan surgió perfectamente, como lo había considerado, miren que ahora pues yo cierro la partida con Stalker, él solamente le quedaba en este caso, que era que, creo que era su Orión con Missile Rat, pero sus match principales habían sido eliminados por el hecho de que sacrifiqué a mi guardián para poder tener un poco más de ventaja, creo que al momento en el que decidimos con qué match comenzar, o con qué match cerrar la partida, estamos básicamente decidiendo el final, el resultado de todo lo que es la batalla, ¿ok? Así que hay que tener pues mucho cuidado, ¿ok? Mucha inteligencia en el momento en el que decidimos con qué match comenzar, ¿ok? Creo que lo ideal siempre va a ser comenzar con un match potente, creo que su intención de comenzar con Stalker fue una propuesta muy positiva, creo que muchos jugadores comienzan con él, porque es un match muy potente, con mucha vida, pero en mi caso casi no me gusta comenzar con Stalker, creo que casi siempre lo dejo como para el segundo o el tercer match a utilizar, pero claramente en él me di cuenta que Stalker era su match principal, ¿ok? Así que bueno, vamos a tratar de bajarle la mayor cantidad de vida a ese match, porque eliminándole su Stalker creo que hay bastantes posibilidades de ganar. El segundo que me va a dar muchísimos dolores de cabeza era ese guardián, miren acá salimos rápidamente con nuestro Stalker, no genera tanto daño como su Stalker con Estefanía, pero pues no me quejo, ¿vale? Acá pues ya tenemos un minuto, pues tenemos la primera victoria para nosotros, como lo pueden ver en el marcador, en el overlay, pues la primera batalla como tal general se la llevo él, ¿ok? Eres un formato al mejor de dos, eso quiere decir que si él ganaba esta partida, pues automáticamente iba a ser completamente eliminado. Y acá pues como lo pueden notar, pues 43 segundos, Stalker pues tratando lo posible de poder contrarrestarlo, ese guardián llega rapidísimo con este impulso de velocidad de Neymar, y pues chicos, como lo pueden notar es un guardia completamente al máximo, con su habilidad de colgar sistemas, es muy difícil eliminarlo, pero aprovechamos el sigilo de Source para irnos pues lo más escondido posible y tratar de darle una sorpresa, que para mí este fue uno de los momentos más icónicos de esta batalla, porque me permite eliminarle uno de sus mechs principales y sobre todo conservar mi Source con al 100% de vida, y pues ahora se viene un duelo los últimos 10 segundos, en este caso batalla de doble Source, ¿ok? ¿Qué es lo interesante de este momento de la batalla? Que si no me equivoco, él no tiene el implante de radio completamente al máximo, o creo que es épico, no estoy del todo claro, recuerdo antes de comenzar la batalla, pues siempre analizo los hangares de mis rivales, y voy a tratar de esperar al momento en el cual él decida utilizar su habilidad, y yo voy a contrarrestar con la mía que tiene el pulso pues bastante grande, como lo pueden notar acá, él chocó contra el muro, pero no fue suficiente la distancia, en este momento aprovecho yo, y pues remato la segunda batalla, que ahí pues me llevo la victoria, fue un momento muy muy clave, el cómo utilizamos el Source, y cómo cerramos la partida, ¿vale? Ahora nos vamos, wow, nos vamos uno a uno, ¿ok? y la arena que nos toca a mí en esta ocasión, es la arena de rosa que a mí no me gusta, en lo absoluto, pero dije, bueno, voy a ir a contraatacar lo más rápido posible, utilizando el mismo formato de Source, y la arena pasa, voy a tratar de sacrificar mi Source, para poder eliminarle esos Stalker, o ese Guardian, porque sabía que iba a ser pues bastante beneficioso, ¿no? El tema es que ya en la segunda parte, obviamente fui muy predecible, al hacer la misma estrategia con el Source, y me eliminó al Guardian, ¿ok? Aquí cambiamos rápidamente nuestro Mesh, y podemos eliminar ese Source rápido, ¿ok? Si no fuese por ese cambio, si hubiese quedado con su Source, completo de vida, y no hubiese generado muchísimos problemas, pero miren cómo acá, pudimos hacer el cambio en cuestión de segundos, en esta ocasión, sí fue bastante efectivo, y pudimos mantener una posición bastante ideal, ¿no? Ahora pues comienza el duelo de discos, entre su guardián y Neymar MVP, y pues comienza Stalker y Major, ¿ok? Además que nuestro compañero Jax, pues él juega desde PC, el cual creo que se le aumenta muchísimo, lo que viene siendo la precisión, así que pues era un momento súper, súper importantísimo este, porque dije, vamos a ver quién logra ganar, pero afortunadamente pues pude moverme bastante bien, en mi punto central, justo acá donde tenemos los puntos de reaparición, y pude ganar esta partida, ¿no? Estuvo muy intenso, de verdad que es un chico que juega bastante bien, y que además pues lo felicito, aprovecho, porque ya está dentro del programa de creadores de contenido oficial del juego, y pues esperemos que podamos tener más colaboraciones de este estilo, ¿ok? porque de verdad se aprende bastante, acá esos segundos son clave chicos, no tratar de no aparecer de golpe, sino utilizar esa pequeña previsualización, para saber dónde está tu rival, qué va a hacer, dónde se esconde, tomando en cuenta eso, luego podrías decidir pues el mejor lugar, para reaparecer, ¿ok? Es como un ajedrez, pero con robots, creo que no hay mejor manera de poder explicarlo, vamos ahora en esta ocasión, porque quiero que noten mi error, ¿ok? El ser demasiado predecible, ¿vale? Como lo pueden notar en la segunda partida, me fue muy bien con Source, en la primera de esta sección, me fue bastante bien, pero miren que él en vez de comenzar con Stalker, comenzó con Guardiar, que es el counter perfecto para Source, pero aunque me eliminó el Source, me dio alegría que pude bajarle, al menos un 35% de vida, ¿ok? Así que pues al menos eso era en ganancia, no salió el plan como me hubiese gustado que saliera, pero al menos fue medianamente productivo, ¿vale? Así que pues decidí en este caso comenzar con Stalker, ver si pude eliminarle a su Guardián, considerando que tenía poca vida, sabía que le iba a quedar tanto su Stalker, como su Source, así que tomando en cuenta, si tengo que tratar de eliminar este Guardián, sí o sí, lo más rápido que pueda, y sobre todo sin que me genere demasiado daño, porque sabía que el siguiente vuelo iba a ser muy muy fuerte, que era contra su Stalker, y que si en ese caso conseguía tener muchísimo más precisión que yo, me iba a ganar, porque pues recuerden la diferencia entre los puntos de daño que te puede generar un piloto de guiadas, como Estefanía, a un piloto como por ejemplo puede ser Mario, ¿vale? Acá pues intentamos cambiar nuestro mes rápido, chicos, pero la verdad es que no me salió, ¿ok? Intenté hacerlo lo más rápido, según lo que las manos me lo permiten, pero pues no pude, ¿vale? Igualmente salimos con nuestro Panther, sacamos lo que viene siendo en este caso el muro, pero muy interesante como logré cubrirme, volví a mi punto de reaparición, para poder aumentar lo que es la distancia entre Source, y mi Panther, para que de esa manera los discos pudiesen llegar un poco más rápido, ¿vale? Y poder eliminarlo, creo que sin haber eliminado ese Source, él hubiese ganado ya automáticamente la partida, ¿no? Acá pues salió con ese Stalker ultra fuerte, y pues de verdad que no pude poder contrarrestarlo, recuerden el daño que genera, miren los implantes que tiene mi compañero, y pues se lleva automáticamente la victoria, ¿ok? Vamos ahora, chicos, al final, el final de todo lo que es la batalla, vamos uno a uno, acá se definía exactamente quién iba a ganar este duelo de creadores de contenido, y pues miren que decidí, en vez de ir con Source, ¿ok? Preferí aguantármelo, pues para evitar ser tan predecible como me pasó en el momento anterior, ¿ok? Así que dije, voy a sacar a mi Panther, voy a tratar de hacer lo que pueda con los discos, tratar de generar la mayor de daño que estén mis posibilidades, vamos a ver qué pasó acá, porque la verdad no me acuerdo entre tantas partidas, chicos, y es que hay algo muy importante a considerar, y es que son los nervios, ¿ok? Uno se emociona cuando está jugando este tipo de partidas, y pues claramente el que tenga más sangre fría, que controle mejor los nervios, pues va a ser la persona que logre ganar, ¿no? Porque a esto además se suma la puntería y demás. Pero, dije, tengo que tratar de jugar un poco más defensivo, un poco más estratégico, y miren cómo acá me pegué a la pared, ¿ok? Me escondí unos segundos, dejé de lanzar discos, y me di cuenta que él se acercó muchísimo. Entonces, justo ese fue el momento en el que le aparecía frente, él no estaba yo dentro del mapa, no estaba visible para él, y logré pues sacarle pues muchísimo provecho, porque le eliminé a su Stalker, no solamente, sino que también pues pude bajarle vida a su guardia. Detallazo importantísimo, como acá prefiero salir por una esquina, porque sabía que él estaba oculto entre esos dos pilares, ¿ok? Acá él lanzó la habilidad de guardia, por alguna razón no funcionó, creo que porque yo me desplacé un poquito hacia atrás, y al parecer como que la distancia no fue del todo efectiva, pero igualmente pues pude aprovecharme de eso, defendí bien, lancé los discos y lo eliminé. Acá es vital el cambio de Mesh, aparezco rápido con mi Source, viene como él no sabía que estaba acá, lo ataco por la espalda, quedan tan solo 5 segundos de la partida, chicos, y en este caso pues voy a una posición más defensiva, cerrando el evento, y pues llevándonos en este caso la victoria, 2 a 1 contra mi compañero, el Clan Box, de nombre Jax, que es Gasta Jax, que es sumamente bueno, de verdad que sí, lo felicito porque tiene un rendimiento increíble. Pero pues bueno amigos míos, espero que les haya gustado muchísimo este video, recuerda que pues si te gusta nuestro contenido, puedes patrocinar nuestro canal, vas a poder encontrar el link y la información, en lo que es la descripción de todos nuestros videos, ¿vale? Así que pues también recuerda suscribirte a nuestro canal, compartirlo con todos ustedes, activar la campanita, y por último pasa por el canal de mi amigo Jax, y suscríbete, diseñadoro, juega duro, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!